Buenas noches señorita, dos boletos para pepinos no yaiba por favor Ay, descuento para parejas Ah, ¿tú qué piensas? Eh, nada más tenían que decir que eran pareja y ya, pero bueno, gracias por el show ¡Quedé como un tonto anoche! Ah, gatitos, tomen, tomen, michimichi 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 ¿Por qué las perdoncias las comidas no son en malas? ¿Tabrías mejor alimentar a la gente? Llegale pues, trague Que ya está muy panzoncita, eh ¡Me moriré de hambre! Este es el círculo de la alegría, quédate en él hasta que termine mi trabajo, ¿ok? ¡Ok! Ah, no entiendo, ¿por qué estoy tan triste? Vaya, ah, eso explica muchas cosas ¡Vamos, Squirtle! ¡Usa pistola! Ah, me refería a... a pistola de agua Es súper efectivo Oh, lo siento ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! Willyberto, oye He estado pensando que... ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Pero qué? ¡Comida! Bueno, razón no le falta Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Bola de fuego! Vaya, creo que se terminaron mis hechizos Bien, creo que ha llegado el momento De recordar los viejos tiempos En los que solucionaba golpes las peleas Ya valió madres Listo para la aventura, Zelda Pe-pe-perdón Quise decir, Link Link, sé que te llamas Link ¡Maldita sea! Ya te perdí, perdón, Zelda ¡Ah, Link! ¡Joder! Quise decir... En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Ah, Gatito! ¡Oh! ¿Acaso soy la elegida? Todos mienten Todos son iguales No importa la especie ¡Ah, la decepción! ¡La traición, amigo! Antes de que cierre el video ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¡Díganme!